Atrapamos a Peppa Pig ¿De qué esa chica acabó a atrapar a Peppa Pig? Sí, papá, mi hija, tú vas a la ayudante, que se le escase Muy buena idea, te vas a la mejor Oye, amiga, ¿qué acabaste de atrapar? Acabé de atrapar a Peppa Pig porque se me está copiando todos los legumes ¿Tú crees que Peppa Pig se nos puede escapar de nuestra mansión? Papá, se se dio cuenta que ahí está loco el rey león Uy, mi hijita, vámonos, porque ese león nos puede comer Uy, sí, papá, en serio, vámonos Papá, mira que el rey león nos viene a comer, vámonos ¿Tú crees que el rey león nos puede llegar a comer a nosotros dos? Encontramos la casa de Hall Oye, hermana, ¿sabes que por aquí está la casa de Hall? ¿Qué, hermanastro? Ese hombre grande y verde Sí, hermanastro, muera, por aquí, por aquí, por aquí ¡Hall! ¡Hall! ¡Mira que hay salida! ¿Tú crees que Hall nos puede descubrir? Encontramos la planta que convierte en zombie Oye, hermana, cuéntale, leyenda, que por aquí hay una planta que te convierte en zombie En serio, hermana, ¿verdad? Vamos a verla para ver si es real la leyenda Es verdad, es verdad, es verdad Oye, hermana, yo creo que esa planta es la que te convierte en zombie Oh, hermanastro, próbala para ver si es real Ya, 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 yo voy a probarla ¿Tú crees que fue mal la idea que vaya a investigar por qué se convirtió en un zombie más? Encontramos la casa de Spider-Man Prima, ¿sí te diste cuenta que ahí está la casa de Spider-Man? Uy, sí, prima, me di cuenta por eso de la araña Uy, sí, ese hombre guapo, vamos a saludarlo ¡Vamos! Spider-Man, baja que mi prima te quiere dar un beso Uy, sí, Spider-Man, ven, ven ¿Tú crees que mi prima se enamoró de Spider-Man? La casa abandonada de la bruja Mamá, ¿sí te dio cuenta en esa casa embrujada que hay alguien? O sí, mi hijita, la bruja que está allí Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a ver si es real Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a ver si es real Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a ver si es real Uy, no, mamá, ¿sí te dio cuenta que la bruja está haciendo un hechizo muy extraño? O sí, mi hijita, ahí viene por nosotras ¿Tú crees que a la bruja le gusta habitar en este lugar? El duende no sirva desde el árbol Mamá, si escuchas ese video muy extraño que está en este parque O sí, mi hijita, es el duende que nos está sirviendo en ese árbol Uy, no, mamá, vamos a escondernos porque yo le tengo mucho miedo al duende Pero entonces el duende nos sigue silbando ¿Tú crees que debemos escondernos de este lugar? La bruja que cambió de color al árbol Amigas, ¿sí te dio cuenta de este árbol que tiene dos colores? Uy, sí, amiga, la bruja con el hechizo hizo eso Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo, vamos a ver Mira que la leyenda es real, porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores Uy, sí, amiga, mira que ella está haciendo ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? La tumba de la momia Mamá, ¿se se dio cuenta de esa tumba? O sí, mi hijita, es la tumba de la momia que sale a jugar Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a esconderlo porque después la momia sale Mamá, ¿sí te diste cuenta de que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí? O sí, mi hijita, mírale que allá va ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? La monja que se esconde en el árbol Amiga, ¿sí te diste cuenta de cómo la monja se está poniendo atrás de ese árbol? Uy, sí, amiga, es de la momia porque ahí viene Uy, no, amiga, vamos a esconderlo porque yo sí le tengo mucho miedo Amiga, mira que la momia atrapó a la monja Mira, sí ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? Uy, hermana, ¿te diste cuenta de que Walid está abrazada con la princesa? Uy, además la princesa no es novia de Mario Bros Ay, se Walid es metida Uy, hermana, mira, Walid le va a dar un beso a la princesa Y mira que Mario Bros viene ahí Mira, se van los problemas ¿Tú crees que Walid y la princesa se van a enamorar? ¿Tú crees que Walid y la princesa se van a enamorar? ¿Tú crees que Walid y la princesa se van a enamorar?